Desde hoy y hasta el 23 de enero se desarrollará una nueva versión del Festival Santiago Amil, evento que contará con más de 160 espectáculos tanto nacionales como internacionales y estará marcado por el retorno a las actividades presenciales. Para hablar del tema, nos acompaña Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Teatro Amil. Carmen, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Feliz año. Igualmente, Carmen. Sí, me imagino que usted es especialmente contento después de tantas, más de 20 años regresando al Teatro Amil. Este debe tener un sabor especial, ¿o no? Sí, volver a lo presencial era algo que necesitábamos y queríamos mucho. Este año, bueno, el año que pasó, el 21, hicimos algunas actividades presenciales y el festival se extendió hasta noviembre. Y ahora empezamos, o sea, terminamos el 21 y empezamos el 22, ahora ya con un poco más de aforo, con todas las medidas de precaución, porque estamos en una pandemia, con pase de movilidad, por lo tanto, tanto para los espectáculos al aire libre como en la sala, según exige el Ministerio de Salud. Y ya estamos con todo. Empezamos ayer con un rito muy hermoso, muy emocionante. Y seguimos hoy día ya en Coquimbo, con territorios creativos, con una obra local. Y en Santiago está la Pichintún, comienza ahora en un trato más de ñiñoa. La dinosauria. Que algunas comunas no la querían, que es maravillosa. Es preciosa. Es una marioneta que fue creada en Chile por artistas vinculados al Royal Deluxe, con Harold Guidolin y Mariana Muñoz. Y está manipulada totalmente por performers chilenos. Y hoy día dalbamos en ñiñoa, que es una de nuestras sedes del festival. Sí, el otro día me tocaba conversarlo con Alfredo Castro en otro medio. La emoción del retorno, porque es distinto el tema vía streaming. Obviamente siempre se van inventando soluciones para ir saliendo un poco del paso, pero sobre todo en el trabajo que ustedes hacen, en lo que hemos visto, en los pasacalles, en esto de sentir a la gente, a los niños. Me imagino que esto debe ser tan distinto, ¿no? No, totalmente. Ya estar como nuevamente, igual aunque estemos con distanciamiento, igual es estar en vivo, ¿no? Volver a lo presencial es algo que necesitábamos mucho. Y bueno, Alfredo está estrenando la clausura del amor mañana. También mañana empieza Molly Bloom. Y empiezan unas obras, grandes obras, que van a estar en distintos teatros. El teatro volvió a la sala. Y hay grandes obras como, por ejemplo, Paren la Música, que va a estar en el Teatro Nacional Chileno, que si se la perdieron ahora es la oportunidad para ir a mirarla, a ver esa gran obra que dirige Cristian Plana, con un gran elenco. Y con esta, ya empieza lo internacional, obras creadas en pandemia, por ejemplo, Conferencia del Ausente, del grupo Rimini Protocol, que también comienza sus funciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En el convento, en el Camilo Enríquez, que es de Stephanie, una directora joven, muy buena, que está allí en el Teatro Camilo Enríquez. El Arlequino, que está en la aldea del Encuentro, al aire libre, en escenario grande, que fue hecho especialmente también por todas las compañías para recibir al público de La Reina. Y la compañía Balance con Impulso. Esos son los grandes espectáculos que están esta semana, que se los recomiendo mucho. Son en vivo. Y quienes no puedan asistir porque o están alojados, igual tenemos programación en teatroamil.tv, que comenzamos el primero de enero. Entonces, lo digital existe, lo híbrido también. Hay paseos por las calles y aprendimos a hacer teatro para una persona, para tres personas, caminando por las calles, otras experiencias. Pero lo que sí queríamos mucho era lo presencial, volver a las calles, a las plazas y a las salas de teatro. A ver, 160 obras de 17 países, 30 espacios distintos, 20 comunas, 3 semanas. Si tuvieras que, claro, es difícil elegir decir, recomiendo estas tres, pero ¿cuáles son un poquito las joyas de este Santiago 1000 2022? ¿Cuáles son imperdibles que tú pudieses destacar? Sé que es difícil. Muy difícil. Hay un jurado que eligió las obras nachilenas. Yo creo que es importante, por ejemplo, para la música o el convento, que recién mencionaba, una en el Teatro Nacional Chileno y otra en el Teatro Camilo Enrique. Está Vicente Ruiz con un documental suyo que se estrena y él va a hacer una performance en el Centro Cultural del Instituto Nacional. por mencionarles algunas de las obras que están presenciales en sala. Y en calle, bueno, tienen un abanico, son más de 50 obras que están en la calle, en distintas, en 25 comunas. Y bueno, y ahí las salas que ya comienzan también a abrirse. Bueno, la Pichintún, que ya mencionábamos, 31 minutos con el Quijote. Ruch, que es este circo aéreo, hay un camión de un circense que se llama El Arca, que también va a estar recorriendo algunos barrios. Está Estrellar, viene Las Benaventuranza, una obra que está preparando Horacio Videla. Estarán los Quilabayún con Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, dirección escénica de la gran Mariana Muñoz y con Quilabayún estrenando. Ellos van a estar en Renca y en Quilicura. Está, yo diría que también un estreno increíble con Inti Jimani en el Teatro Municipal de Santiago, que estrena Suite Patagonia, una obra nueva con orquesta y un homenaje que completa el programa, un homenaje a Patricio Mans, son de las obras imperdibles de este festival. A ver, Carmen, tú mencionabas varios de los, sobre todo la primera semana, y también quiero resaltar los territorios creativos que se presentan en cada región con producciones propias de artistas locales, que eso también es bien importante, ¿no? Sí, bueno, ese es un programa que empezó en pandemia, que fue cómo ayudar, cómo hacíamos para estar juntos en esta terrible pandemia que a las artes escénicas ha afectado muchísimo. Entonces, estuvimos buscando con curadores locales por región, esos artistas, primeros proyectos, este año artistas, que fueron acompañados por una mentoría técnica, una mentoría de algún artista internacional que dialoga con ellos y se han producido diálogos maravillosos, que comienzan entonces a estrenarse a lo largo de todo el país. Y por lo tanto, gracias a ese programa vamos a estar presentes en todas las regiones de Chile, además de Antofagasta Mil, que se está desarrollando ahora, en este minuto, ayer estrenó, ella lo ama, ahí va a estar la persona deprimida de Amparo Noguera, tenemos ciclos de Daniel Veronese en regiones también, vamos a estar en Conce a Mil, Valparaíso a Mil, bueno, y este programa Territorios Creativos nos permitió conocer artistas jóvenes que no conocíamos y a los que es un programa que queremos, ya llegó para quedarse también, que vamos a seguir impulsando, porque en el fondo es un diálogo artístico entre los artistas grandes que nos han venido a visitar y es que les estamos pidiendo que dialoguen, que hagan conversaciones creativas con ellos, además hay unas mentorías técnicas que hacen también un grupo de escenógrafos y diseñadores chilenos y nosotros, y un pequeño apoyo financiero para que sigan creando desde las regiones. Carmen Romero, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y mucha suerte en este Santiago Mil 2022, muchas gracias. Gracias a ustedes, www.teatroamil.cl, para que revisen todas las alternativas digitales, presenciales, de este Festival Santiago Mil, Teatro Mil en todo Chile. Muchas gracias Carmen, buenas tardes. Buenas tardes.